Hola, soy Laura y voy a hablar hoy de Días de Aguacero. Días de Aguacero es más sencillo y poco saludable. Un junte que yo tengo con Lisbeth Román, que llevamos varios años trabajando juntas. Y en esta ocasión hemos decidido rejuntarnos de nuevo para despedirme. Yo me voy a estudiar a Ecuador y pensamos que no podíamos separarnos por tanto tiempo antes de tirar una última jugadita. Tenemos piezas de danza que tienen música en vivo original de Lisbeth Román. Tenemos un cortometraje, tenemos unas cosas como los títeres y actuación. Lo más importante es que van a ver un trabajo muy poco pretencioso. Y que van a estar en un objeto mágico. En el mundo de los sueños van a relajarse, en una pieza corta. Es temprano, es de 7 y media, ya que es más en día de semana. Y la van a pasen bien. Allí en el taller siempre se pasa bien. Está la barra, es un espacio cómodo, hay estacionamiento en el área. Esto es el 10, 11 y 12 de diciembre, que son martes, décores y jueves, a las 7 y media, en el taller en Clopiedras. Gracias. 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 Gracias.